¡Salvete, amigos de modos religiosos! Bueno, hoy nos encontramos en un yacimiento que es en Barchín del Hoyo, justamente en Fuente de la Mota. Y vamos a ver todo el yacimiento, gran parte de él, que nos lo va a explicar Antonio Madrigal, que es arqueólogo de aquí del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo. ¡Muy buenas, Antonio! Muchísimas gracias por hacernos la visita guiada por el yacimiento y, sobre todo, darnos a conocer la pasión con la que lo vas a transmitir. Porque ya voy diciendo que, mientras veníamos para acá, ya nos ha explicado todo el inicio del yacimiento y algunas partes de él. Y la verdad es que es impresionante. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Nos encontramos ahora mismo en lo que podríamos considerar la plaza principal de la ciudad, que está situada junto a la puerta de acceso de la muralla. Solo existe este lugar para entrar y salir y este espacio es el que vertebra el urbanismo de la ciudadela. De aquí parten tres calles, una que podemos ver enfrente y que se dirige derecho y termina en la propia muralla. Esta calle hace esquina con este muro que gira y formará la calle principal de la ciudadela, la cruzada en diagonal. Luego vamos a andar por la calle al fondo y después tenemos vista una tercera calle, que es ahí enfrente a nuestra izquierda, que vemos el inicio de una fachada y, al final de la visita, veremos el final de la fachada de esa calle en esa manzana de ahí. Ahora lo que sí vamos a detenernos un poco es en esta manzana, que es también única, que está casi excavada al 60% y son casas que estaban adosadas a la muralla. Son casas que tienen más o menos el mismo aspecto, las mismas dimensiones. Tienen de excepcional que mantienen una alineación diferente de la fachada principal. La primera está más adelantada, la fachada siguiente está un poquito retranqueada de respecto de la primera. La tercera casa está retranqueada hacia la muralla en relación con la segunda casa y así hasta que llegáramos hacia el fondo. Son casas que tienen muros medianeros entre sí y también tienen una serie de tabiques de obra. Si nos fijamos en la anchura que tienen los tabiques de estas casas, vemos que casi son tan grandes como los muros maestros. Lo que nos está diciendo eso es que son casas que tienen dos plantas, una planta baja y una planta alta. Y eso concuerda con la altura que debía tener la propia muralla en la que están adosadas. Otra característica fundamental de estas estancias es la presencia de molinos de piedra, molinos circulares de piedra. Si queréis nos acercamos a verlos. Si se escucha bajo decirlo de nuevo por si acaso para que ajustemos un poco el sonido. Aquí tenemos una serie de fragmentos de algunos de estos molinos de piedra. Están tallados en diferentes rocas, siendo la más predominante esta roca gris y volcánica. Es una roca muy pesada que estoy esperando que me confirmen el dato si proceden del campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. Tenemos esta roca volcánica, tenemos ahí otra roca que es una arenisca con una caja para encastrar la estructura de madera con la que poder hacer girar estos molinos. Nos vamos a ir a otras estancias y vemos más molinos y alguno casi completo. Un molino de un conglomerado que esta es una roca que podemos encontrar en las márgenes del vecino río Júcar. Otra arenisca, ahí tenemos casi medio molino completo partido entre fragmentos y si nos vamos a la casa siguiente vamos a ver casi medio molino entero. Y lo que se ve son estructuras con puertas, todo lo que es esta zona de aquí. Esta es una de las estancias un poco más complejas que hay dentro de esta propia manzana que tiene diferentes estancias. Esta tiene como una, dos, tres y cuatro partes. Hay otras que solo tienen dos y hay otras que solo tienen una. Esta es un poquito diferente. Pero creo que también eso se debe a la reutilización de ese mismo espacio durante siglos. Y la reconstrucción de esa pared en ese tiempo. Como veis el yacimiento es, y todavía no hemos visto nada. Ahora veremos más cosas ya del yacimiento, sobre todo estructuras del mismo. Aquí vemos el molino que decía, es la parte de arriba del molino boca arriba. Su posición original sería justo la contraria, pero no lo veríamos bien. Mover esa piedra requiere o tener dos personas dedicadas a hacer mucho esfuerzo o tener burro para poder moler. Y yo pienso que aquí tenían eso, que son molinos de sangre por el peso que tiene la propia roca y la dificultad añadida de mover eso con el grano. ¿Molinos de sangre? ¿Qué es lo que significa? Que se mueven con un animal. Ah, vale. En este caso, burro, que sí está documentado en las excavaciones. Estas estancias, estas casas, se construyen con el resto del asentamiento. Sufren una destrucción que todavía no se situa en el tiempo. Esa destrucción es eliminada, o sea, desescombran todo el poblado y vuelven a reconstruir los mismos muros antiguos. Pero lo hacen con una técnica arquitectónica de peor calidad. No utilizan las piedras del mismo tamaño ni la anchura. El muro es más estrecho y peor. Ese segundo momento íbero es utilizado durante un tiempo que todavía no puedo determinar. E intuyo que su final puede estar en el siglo III o II, no lo sé. Es destruido y sobre ese poblado destruido se allana y continúan viviendo las personas que yo estoy llamando relacionadas con la maldición de la que luego hablaremos. Sí. Como somos pocos, nos vamos a venir a un sitio para que veáis cosas de las que he estado contando. Vamos, vamos, vamos. Luego os ponemos que también hay una parte que seguramente sea el santuario, que también nos lo explicará Antonio. Aquí tenemos una de las estancias y si nos fijamos vemos excavado un banco corrido que corresponde al primer momento de los íberos. Ese poblado se destruye, se desescombra y se reconstruye por otros íberos. La pared que levantan, la levantan más estrecha y con una calidad peor. Es un muro más pequeñito. Estas casas que tienen dos plantas, hay un momento que no sabemos qué origina y se destruye, no sabemos por qué se destruye y se hunde todo. De tal manera que cuando estamos excavando vemos la pared caída mezclándose con las piedras que la conforman, los adores que la conforman y las vasijas que había tanto en la planta baja como en la planta de arriba. Por eso en la parte más alta del derrumbe seguimos viendo vasijas iberas, pero era lo que había en la planta de arriba. Recordemos que hubo, parece ser, un incendio en el poblado. Puede ser seguramente un incendio que terminó quemando las cubiertas de toda la población, de toda la ciudad. Y por eso luego hay una reconstrucción sobre lo propio íbero. Iberos que reconstruyen zona íbera también. Y sobre esa ciudad derruida los siguientes que vienen a vivir en el lugar siguen utilizando la misma casa, solo que deciden sobre ese escombro que tienen, que es su suelo, construyen ese tabique para tener esa habitación. Ese nivel de uso y de construcción se corresponde con el nivel arqueológico en el que apareció la edad de ficción. Como dato curioso y singular, en esta siguiente casa, que tiene dos puertas y parecen dos estancias distintas, yo pienso que es una casa común con dos puertas y un tabique central, la habitación segunda, que la vemos ahora revestida de un color rojizo, es así porque... Cuando estuvimos trabajando el año pasado documentamos que existe ese enlucido con ese color. En la reconstrucción que hemos hecho, que es la que podemos ver, podemos dejar el acabado original que hay justo debajo, que está conservado el enlucido original. Y lo que tenemos a la derecha del enlucido de color rojizo, lo que hay es una escalera de obra para subir a la planta de arriba. Es decir, que en este caso, si tendríamos dos plantas de... Sí, aquí sabemos que tienen dos plantas las casas, porque tenemos ahí una escalera y por el ancho que tienen los tabiques, si no, otros tabiques de época Ibera eran simplemente una pared de adobes. No hacen una pared de obra. Claro. Bueno, y esto de aquí, explícanos qué es esa parte de aquí. Estamos viendo justo ahora mismo el punto en el que la muralla gira, casi en ángulo recto, y pasa del lienzo norte al lienzo este, que es donde está la puerta. En este punto de giro, lo que construyen es una solución arquitectónica que intenta ser a prueba de derrumbes. Entonces, la parte del muro principal de la muralla está enjarjado, y a partir de la cota que estamos viendo hacia arriba, se construyen módulos adosados. Se construye un módulo triangular, que es el que vemos arriba, y que tiene una continuación con otro que no se ha conservado, que es desde ese hacia nosotros. Y eso está hecho así porque si hubiese un derrumbe en ese ángulo, solo se derrumbaría un módulo o una esquina. No se derrumbaría una superficie larga del mismo lienzo que no podrían controlar. Y para reforzar eso, se construye la gran torre, que aquí tenemos el lado sur de la torre. Que llega al camino, que es todo este de aquí. Donde además hay huellas de rodaduras de carros. ¿No? Gira, digamos, el camino por aquí. El camino se prolonga al sur hasta que se llega a la puerta. Y por aquí estaría la puerta, que está justamente por ahí, al final de este camino. Que luego ya hay el barranco. Ahora tenemos que andar un poquito y situarnos en la zona más occidental, que fue la primera que se excavó el yacimiento entre 1975 y 1978. Que vamos hacia allá. Vamos. Bueno, la... Porque como no se puede cortar, porque si no tendríamos que finalizar un... Un... Directo. Y luego comenzar con otro. Nada, pues contaros por aquí. Ya tenemos el... El molino. Ahora vamos a caminar. Que esta... Esta parte de aquí, que nos comentabas antes en el vídeo promocional de... De la... Del centro de visitantes. Que además aquí hay una estructura un tanto extraña, ¿no? Es más o menos triangular. No, está en otro sitio. Ah, está en otro lado. Está en la manzana central. Ah, vale. Vamos a ir por aquí, aunque no es un sitio por el que yo traiga a los visitantes. Bueno, hoy es... Como estamos en un directo... Hoy es exclusivo y un día especial. Por aquí. Bueno, ya sabéis que podéis preguntar y comentar todo lo que queráis. Como siempre os decimos. Ahora nos hemos detenido aquí por varias cuestiones. La primera es que quiero que os fijéis como tenemos este muro excavado. Que es parte de la calle principal. El muro justo ahí delante de nosotros desaparece porque está más profundo. Lo volvemos a recuperar. Ahí enfrente unas piedras más blancas. Y si miramos a nuestra izquierda, vemos el muro de la otra fachada de la calle. Sí. También hay que tener casi imaginación con todo el derrumbado. Claro, encima hay... Lo digo para los espectadores que se puedan... Solo hay que fijarse en las piedras grandes, planas y blancas. Sí. Y luego también nos paramos aquí porque del muro... Sí, mucho fresquito hace, sí. El muro de la calle hacia el interior, ahí es donde apareció la famosa maldición de Bachín del Hoyo. Por esta zona de aquí. A esa zona. Cuando apareció dejaron de excavar y ahí se quedó la excavación, al nivel que estamos viendo. La tablilla de maldición que ya podéis ver en la página del Morro Religiosos y que hemos colocado hoy. Para que la podáis ver cuando queráis, aquí en Bachín del Hoyo, en el centro de visitantes del que está en el ayuntamiento, en la primera planta. Y quien quiera ver el original tiene que ir al Museo de Cuenca. Eso. Por suerte o por desgracia están muchas piezas allí. Bueno, todo esto queda todavía por excavar. Y prospectado, se ha prospectado ya, ¿no? Sí, hemos hecho una prospección geofísica de la totalidad de la superficie del recinto vallado. O sea, no solo del recinto de la ciudad dentro de la muralla, sino del espacio que hay fuera de la muralla o en el propio pozo hasta la valla. ¿Qué tamaño más o menos podría tener esta ciudad o el yacimiento? El yacimiento tiene una extensión de una hectárea. De esa hectárea, un tercio son la muralla, el doble foso y la torre. Y nos queda, el resto es la ciudadela. Y seguramente un tercio de esa ciudadela está completamente vacío de construcciones. Recordemos que esta ciudad tiene un doble amurallamiento, ¿verdad? Y un foso grande en la cara norte. La cara norte. Y aquí vemos otra parte excavado y una de las calles principales. Estamos aquí ahora, hemos llegado al final de la calle principal de la ciudad. Que en el tiempo fue lo primero que se excavó en el yacimiento. Esta zona, que es la manzana central de la ciudadela, se empezó a excavar en 1975 y se terminó la actuación arqueológica entre 1978. Aquí presenta esta manzana unos espacios muy diferentes a los que hemos visto, adosados a la muralla. Tenemos ahí enfrente un gran espacio rectangular que posiblemente sea un patio abierto. Es que es enorme, son muchísimos metros cuadrados. Y perpendiculares a él, otros espacios también rectangulares más pequeños. Hay otro que es más pequeño, es grande, pero es más pequeño. Allí o ahí. Y en el centro, ahí hay otro espacio rectangular. En algunos, como es ese caso, sí localizamos claramente las puertas. Después hay otros espacios cuadrados pequeñitos, como este primero que tenemos aquí, o el siguiente en la diagonal. Que preguntan si van a ver próximas campañas arqueológicas. Me gustaría mucho que hubiese siguientes campañas arqueológicas. Y para empezar, de terminar lo que empecé el año pasado. Nos manda Iber Salutiano un abrazo para los dos. Te lo devolvemos. Muchas gracias, Iber. Otro dato importante de esta manzana es que si en la anterior hemos visto una abundancia de molinos, de piedra, los hemos visto los que están en el yacimiento. No hemos visto los que se llevaron al Museo de Cuenca. Que allí hay unos cuantos, ¿no? Pues en esta manzana central aquí no se han recuperado molinos ni en superficie vemos molinos. Lo que hay son otras estructuras arqueológicas que excavadas suman un total de 34. Ese número tan elevado hace de este yacimiento otro sitio singular. En las cabaceñas están publicados como pozos. Nos vamos a acercar a ver uno que está vaciado entero. Vale. Sí, Juan Luis, es visitable. Es visitable. Viniendo a Barchín del Hoyo, aquí en Cuenca, es visitable. Los precios de entrada y demás están en el ayuntamiento, ¿no? Sí. La web del ayuntamiento. Aquí vemos, hemos vaciado un poco algunas de esas estructuras. Ya con cuidado si tienes pavos ahí. Sí. La media tienen un diámetro de un metro y una profundidad de un metro. Evidentemente no son pozos para buscar agua. En realidad estos eran silos de almacenamiento que tenían una preparación en la pared para evitar que lo que ahí se guardaba se estropeara. Y cuando terminan de cumplir esa función se convierten en los basureros de la gente que usaba esos espacios. Insisto que encontrar un espacio dentro de un lugar de habitación con tantos silos es excepcional. Podemos encontrar algún yacimiento con muchos yacimientos que no tienen ni un silo, algunos que tienen alguno y otros que enfrente tienen a lo mejor 200 silos. Pero aquí mezclado pues lo hace también único al sitio. Nos pregunta Ana Doblado, dice, saludos desde donde se fabrica el calor. Pregunta, ¿cabe la posibilidad de dejar expuestas las partes excavadas en un futuro o se plantean conservarlo volviéndolo a cubrir? Aquí la idea que tenemos es musalizarlo. Iber, un abrazo, gracias por vernos. La idea que tenemos es seguir musalizando lo que se vaya excavando, lo mismo que se ha hecho con lo excavado. Vamos a pasar por estos silos para que veáis más o menos cómo queda, cómo es ese diámetro de un metro de diámetro por un metro de profundidad aproximadamente. Y veis que son grandes, donde grandes zonas de almacenaje, igual que ahí, en esas zonas también de ahí. Nos encontramos, David, en Barchín del Hoyo, que está en Cuenca, aquí en España. En esta manzana, que claro, como el urbanismo viene dado porque todas las calles parten de la plaza y de la puerta principal, eso obliga a que haya en algunos puntos unas esquinas en ángulos muy agudos. El final de esta manzana, hacia el oeste, es una punta. Eso provoca que haya habitaciones regulares como las que hemos visto, rectangulares, más anchas, más pequeñas. Que haya habitaciones polimonales, como esas que vemos ahí, muy regulares. Y que haya otra, que es singular y única en el mundo ibero, que es esta habitación triangular. Esta habitación triangular tiene una orientación geográfica exacta con la fachada al norte, donde estamos, y el vértice hacia el sur. Y la puerta, en esa fachada al norte, la puerta está en el lado de Poniente, no en el centro ni en el lado de Levante. Y también tiene una peculiaridad, y es que en esta habitación nunca se sitúa un silo. Y eso también la hace muy especial. ¿Qué hipótesis se pueden sacar de que sea triangular? Yo aquí pienso que estamos ante la casa de una divinidad. Estamos ante la parte sagrada de un santuario. Estuvo con nosotros hace ya unos años Carmen Rueda, de la Universidad de Jaén. Le conté, bueno, le expliqué el yacimiento, le conté cómo veo yo, cómo intuyo la interpretación del conjunto. Y en este caso, en relación con esta habitación, sí, coincidimos que es un sitio sagrado. Ya diferimos un poquito en el resto. Compartimos la idea de que se almacena. Ella piensa que es un almacén protegido por la divinidad. Yo pienso que toda la manzana es un santuario que tiene su almacén y su sitio sagrado. Bueno, si lo comparamos un poco con el mundo romano, que se basa también en algo, una costumbre mediterránea, que también lo hacen los fenicios y hacen los griegos. En muchos santuarios, que es una zona bien protegida y además es una zona sagrada, es donde pueden estar la mayor cantidad de alimentos. Igual que el templo de Saturno en Roma estaba guardado en la tesorería, en las arcas, digamos, en los sótanos, aquí podría estar guardado ese alimento del pueblo, protegido precisamente por la divinidad, que no sabemos todavía quién podría ser, ¿no? No. Yo sospecho que es una divinidad femenina, solo hay que mirar el triángulo. No hay que echar la imaginación, ¿no? Claro. Y entonces, mira, por ejemplo, nos lo dice, yo soy de Baza, con la dama de Baza se cumple 49 años hoy de su descubrimiento. Hoy estamos en el yacimiento íbero, pues mira, una forma de celebrarlo. Recuerdo a María que gritaba a su padre, papá, papá, un indio. Bueno, volvámonos aquí a Cuenca. Sí. Entonces tenemos este santuario que, de hecho, algunos de los telespectadores están especializados en el mundo celtibérico, de divinidades femeninas. De hecho, Jarmin Bernuth, por ahí, que lo anda viendo, está especializándose eso. Esta manzana, si os fijáis un poco, tiene como distintas partes, porque hay muros que la dividen así, y son muros que están hechos a la par. O sea, que no son muros que se adasen, sino que este muro de la fachada da la vuelta y gira y se prolonga hasta el final de la manzana. Luego hay otro que separa otra zona, pasa que está perdido el medio, y luego está el resto de la manzana. Aunque son aparentemente cosas independientes, yo creo que es una unidad. Pero cada zona tiene su función y su uso. Claro, como en muchos santuarios griegos también se muestra, precisamente, esto más o menos en una estructura similar, en el que hay una divinidad principal en el que está guardando a una ciudad, y que también protege a los comerciantes y a los silos o el alimento que se guardan a su alrededor. También puede ser, otra posibilidad que se me ocurre, es que, utilizando también ese paralelismo un poco más avanzado en el mundo romano, los lectisternia, que son esos banquetes sagrados, precisamente, a lo mejor esos silos, son un grano guardado para el culto, o para los banquetes, para una celebración, un ritual, o unas fiestas concretas de este pueblo, que se guardan, precisamente, en el santuario, en esos silos, en los molinos, que también se molen. Entonces, la divinidad se sacaría desde aquí, como un pequeño templete, a lo mejor, bueno, o a lo mejor se llevarían ciertos alimentos a esta zona de aquí, de forma sacrificial, depositado de forma sacrificial o ritual, y sea, precisamente, para guardar ese, o esas reservas de grano, para la ciudad, en caso de hambruna, en algún momento, ¿no? Que se guardan en zonas sagradas. Tengo que puntualizar que, como esto se excavó en los años que he dicho antes, y por el sistema de excavación que se desarrolló, me siento incapaz de averiguar qué materiales arqueológicos aparecieron en qué sitios de esta manzana. Nos pregunta, Ana Dorada, dice, ¿han hallado restos de algún tipo de animal o representación de él en cerámica? Aquí no tenemos ninguna representación figurada. Todo lo que hemos encontrado es cerámica con decoración pintada geométrica y estampillas, pero figurada con animales, no. Sí se hicieron dos estudios de fauna que están publicados en el Noticiario Arqueológico Hispánico y en una monografía que editó la Diputación de Cuenca con lo que estudiaron en su momento. Entonces, aquí tenemos muchos tipos de animales, desde equidos, tenemos caballos, hay burros, hay vacas, cerdos, ovejas, cabras, los bicápidos famosos de los arqueólogos y los zoólogos, y luego también hay mucho conejo, mucho ciervo y jabalí, y también hay presencia de perdices. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver el final de la muralla en su lado oeste. Esos molinos no son iberos, eh, que lo sepáis. Nos dicen por aquí también que, a ver, que me está encantando, tengo que visitarlo y apuntarlo todo cuando venga. Muchas gracias por el directo. Gracias a ti por verlo. Eh, un lugar muy interesante, hay que visitarlo. Dice que hay mucha gente que le gustaría visitar. Igual, dice, Yasmín también dice, igual sí, el alimento es la vida y por ello debe estar protegido en todos los niveles. También el religioso. Esto que estamos viendo ahora es la muralla y la parte interior. En el primer plano tenemos la plataforma interior y en la parte de arriba tenemos la muralla. Pero justo delante de nosotros los consultores decidieron que la muralla fuera más estrecha y mantuviese la alineación al exterior del que viene de fuera. Aquí dentro vemos un escalón y ahora vamos a ver el final de esta muralla en el lado oeste. Bueno, también deciros que, aunque se esté haciendo este directo del yacimiento, no es condición sine qua non para que no lo vengáis a ver. Al contrario, tenéis que verlo y conocerlo in situ. ¿Vale? Que esto es nada más que una presentación, un caramelo que os ponemos para que podáis venirlo. Y además, qué mejor visita que de la mano de Antonio Madrilegal, ¿no? Que tiene que ir aquí. Entonces, qué mejor forma que ver un yacimiento que con uno de los arquílogos de aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Saca del horizonte la vista tan bonita que tenemos hacia el norte. Quiero que veáis cómo el yacimiento se sitúa en el extremo de un espolón que es muy estrechito en sus inicios. En otros yacimientos íberos de la zona que tienen esta configuración, la muralla y el foso se construyen en ese punto más estrecho. Y eso ahorraba tiempo, material y personas para construir esa fortificación y ese foso. Aquí no quisieran una muralla berriosa de 25 metros. Aquí querían una muralla espectacular de 100 metros de larga, por 100 de ancha, que impresiona el forastero. Desde que viene a la ciudad por aquel punto del horizonte, que es donde está el camino histórico. ¿Allí? Por aquí. Da la vuelta y entra. Ahora si quieres sacas el plano del foso. Aquí tenemos el foso principal y al fondo el doble foso. Aquí... Eso es. A ver que no me mate yo. La... Vamos a ver... A ponernos sobre la propia muralla. ¿Vale? Para que veáis la doble muralla. ¿No? Que es la... La doble muralla que... El doble... Sí, pero esta parte de aquí... Es la muralla que está con todo el muro y un relleno. Eso es. Aquí tenemos la doble muralla. No hay nada... Digamos... No hay ningún... Camino por aquí. Es todo... Digamos... Sólido. Y... Aquí tenemos... Ese doble foso. ¿Vale? Y aquí... El segundo doble... El... Segundo foso. Ahí está... En la propia roca madre... Esta zona de aquí... Donde está... Tallado... Las partes del foso. Es decir... De esta muralla... Aquí... Fijaos... Que anchura de foso... Y este es un poquito más estrecho... Pero también... Labrado... En la propia roca madre... Que es... Esto de aquí... Y esta zona de aquí. Igual que... En parte de la muralla que se apoya... Precisamente... En esa roca madre. Entonces... Lo que veis aquí... Es una parte de la muralla... Que... Sería más o menos... De altura... Como ese... Árbol... O... Aproximadamente... ¿Vale? Si... También... Eh... Queréis conocer... Eh... Resulta que... El labrado de las rocas... Que están de esta muralla... Eh... Se nota... Lo que es el... El... El cincelado... De los obreros... La cuestión es... Que... Eh... Que se lo he preguntado a... Antonio Madrigal... Que es el arquílogo de aquí... Eh... Este... La fecha de ocupación... Eh... Es de época íbera... Aproximadamente... Siglo... Eh... Tercero... Cuarto... Antes de... De Cristo... ¿No? De todas formas... Ahora se lo preguntamos a Antonio... Que es... Quien lo sabe mucho mejor que yo... De todas formas... El... Lo que es la... 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 Y... No está... Cubierta con... Con... Con cal... ¿Vale? Pero también se lo... Se lo he preguntado antes a... Antonio... Y nos ha contado que... Posiblemente... Sea... Por... Hacer un efecto óptico... Dado que la luz... Al chocar con... Con... Con la roca... Eh... Crea luces y sombras... En determinadas horas de... Del día... Entonces... Parece ser que... Juegan... Con ese... Con ese juego de... De luces... ¿No? Veis que... Todavía... Sigue la muralla por aquí... Sigue por aquí... Y... Esa parte del... Del foso... Que rodea... Parte de la... Parte de la muralla... ¿Vale? Son... Realmente... Es... Un... Un amurallamiento... Bastante grueso... Y... Seguramente... Muchos os preguntéis... Si hace una muralla... Tan... Tan gruesa... Y un foso impresionante... Que es... De los pocos... Que... Se encuentran... En la península ibérica... Eh... Es porque se está protegiendo... De alguien... ¿No? Eh... Pues parece ser... Que... No hay... Eh... Restos... De... De combate... A priori... A priori... Por lo que se sabe... Ahora... No hay... No hay... Derrumbes... De... De... Batallas... No hay ocupación... A priori... Eh... Romana... En esta parte de aquí arriba... Si en cambio... Como nos ha explicado Antonio Madrigal... Al subir... Eh... Parece ser que hay... Una villa romana... En la parte de abajo... Que está todavía sin excavar... Pero que se han encontrado... Numerosas cerámicas... De terra segilata... Etcétera... Etcétera... Entonces... Lo que... Nos encontramos... Son... Eh... Una muralla gruesa... Esta es... Otra parte... De donde hay un... Torreón aquí... Una muralla gruesa... Que parece ser... Que... Impacta... Al foráneo... Al visitante... Al comerciante... Que viene... A esta ciudad... A... A comerciar... ¿No? O hacer... Alguna... Gestión... Y entonces... Es un impacto psicológico... Un impacto visual... Que hace que... Se amedrente... Se sea más pequeño... El visitante... Que los propios... Iberos... Que... Que... Están aquí... Entonces... Desde aquí... Podemos ver... Eh... Ese... Parte del yacimiento... ¿Vale? Y vemos... Otra parte de esas vistas... Que... Que... Desde aquí... Se podían ver... Y... El yacimiento todavía sigue un poquito más... Más para acá... ¿Vale? En esta zona de aquí... Ya digo que hay zonas que son prospectadas... Y excavadas... Muy poco... Eh... De a poco... Según lo que deje la... Eh... Las organizaciones... La administración... Pero... Esa parte de aquí... Es la que más estudiada está... Más... Esta zona del... El... Vamos a llamarlo... Santuario... O zona religiosa... Que... Hemos visto antes... ¿Vale? De todas formas... Vamos a seguir viendo el yacimiento... Nos... Nos vayáis... Y... Eh... Seguid preguntando... Comentando... Que... Eso es lo que siempre... Os pedimos... ¿Veis las vistas? Son impresionantes... Desde aquí... Se controla... Una gran... Zona... ¿Veis? Una gran zona... Que... Tenéis que venir aquí... Para poder ver... Las majestuosas vistas... Lo que veis... Ahí al fondo... No sé si... Lo podéis... Localizar... Es un lago... Es el pantano... Eh... Alarcón... Y... Se ve... Absolutamente... Todo desde aquí... ¿Vale? Toda la zona llana... Y es una zona... Perfecta... Para... Vigilancia... Y observación... De toda... De todo el territorio... De alrededor... ¿Vale? La verdad es que es... Un sitio... Eh... Que merece mucho la pena... Venir... Aunque... Haya pocas cosas... Que estén... Excavadas... Pero... Que la zona... Merece muchísimo la pena... Venir... Ver las vistas... Eh... Os aconsejo que vengáis... En otoño... En... Que... Septiembre... Octubre... Noviembre tal vez... Y es donde... Podéis... O en primavera... Donde podéis ver... Mejor el yacimiento... No tanto frío... Ni tanto calor... Veis que nos estamos acercando... A un... Barranco... Prácticamente... Y es un desfiladero... Prácticamente... Vertical... Vale... Veis... Tranquilos que no me voy a caer... Aunque... Algunos quieran... Jajaja... Pero... Para que veáis... Que esto... Eh... No es que sea... Un... Barranco... Infinito... Pero... Es una caída... Vale... Y esto es... Esto es Roca Madre... Donde también se... Eh... Se... Digamos... Posicionaba... Una parte de esta... De esta muralla... ¿No? Que es posiblemente... Pasara por... Por aquí... O ciertos muros... Que no... No se hagan... Porque hay muchos de los muros... Que estaban aquí... ¿Vale? Se han utilizado como cantera... Como en tantos otros pueblos... Eh... Para construcción... De las casas... Del pueblo... Y de los pueblos de alrededor... ¿Vale? Como pasa... En tantos otros pueblos... De... De España... O de... De... De Italia también... De Grecia... De Francia... Etcétera... ¿Vale? Vamos a acercarnos... Donde está... Antonio... Para que nos siga... Explicando... Y... Y así... Conocer más... De este... Maravilloso yacimiento... Que ya os digo... Que... Tenéis que venir... A verlo... ¿Vale? ¿Qué nos puedes explicar... Más... Antonio? Os explico... Que el final de... La muralla... Hacia poniente... Es un... Pequeño torreón... Pero... Espectacular... Y altísimo... Era... Era tan alto... Que para que no se derrumbara... Se construye... Como si fuera una pirámide... Tronco piramidal... Eh... La inclinación que veis... De las paredes... No es que esté derrumbado... Ni hundido... Es que es la inclinación... Que le tiran los alarifes... O los arquitectos... Para dar estabilidad... A la construcción... De lo alto que era... Es una torre maciza... Como se puede ver... Y tiene su escalera... Para subir a lo alto... Ahí tenemos el inicio... De la escalera... Preguntan... Por aquí... Hay... Cauces de agua... En algún lado... Donde... ¿Cómo se suministrarán de agua... Este poblado? Eh... Cuando vengáis a visitar el yacimiento... Os señalaré... Donde está... El manantial... De la famosa fuente de la mota... Que le da nombre al sitio... Existe... Probablemente... Debajo de... O... Cruzando el yacimiento... Debe haber una vena de agua... Que termina manando... En el... En el sitio este... En la propia fuente... Sí... Así que... Nada... Para conocer dónde está... El agua de Barchín... Tenéis que venir... Nos vamos a decir todo... Surprise... Y vámonos al otro extremo... Y vámonos al otro extremo... Entonces... Sí... La verdad es que... Contar con... Con... Antonio Madrigal... Es... Es... Todo un... Un lujo... Al cual... También... Agradezco personalmente... Me estás poniendo más colorado... Me estás poniendo con el sol... No... Pero hay que... Hay que reconocer... Que... La... Lo que es verdad... Es verdad... Lo bueno... Hay que siempre... Promocionarlo... Y hay que... Publicitarlo... Y... Y nombrarlo... Por supuesto... Aquí si quieres sacar... El muro que vemos ahora... Es el final... De la calle principal de la ciudad... Y vemos cómo gira... Hacia la muralla... Y vemos esta... Esta L... De... De la calle... Aquí sería... Una calle por aquí... ¿No? Sí... Una calle... Que cruza... Con otra calle... Que va por aquí... ¿Vale? Aunque esté en este... Montículo de aquí... Realmente es un derrumbe... ¿Verdad? Ah... Bueno... Que está sin escava... Bueno... Pues la calle... Pues es... Toda esta zona de aquí... Y que gira... Esto que... Corta... Precisamente... Así... Vamos a ir... Dando una vuelta... A la manzana central... De la ciudad... Y que es... Otro de los cielos... Y aquí hay una zona que está... Sin... Parece ser... A priori... Sin edificio... ¿No? Que... No os vamos a decir... Que es lo que... Piensa Antonio... Si no lo quiere decir... Pero... Tenéis que venir... Aquí... Para descubrir... Que es lo que... Para averiguarlo... Para averiguarlo... Eh... Entre vosotros mismos... Para... Y luego le podéis comentar a Antonio... Vuestras hipótesis... De lo que es... Podría ser... Este espacio... Grande... Que no hay... Edificio alguno... ¿Vale? Ya cada uno... Que saque vuestras hipótesis... Pero... Para eso... Hay que venir aquí... Os dejamos el... Otra... Otra piruleta... Para que... Para que vengáis a... A visitarlo... El espacio está inmenso... Otro pequeñito... Otro grande... Eh... Nos pregunta Ángel Portillo... Eh... Bienvenido Ángel... También... Eh... ¿Las vías o calles... Son adaptadas a carros... Transporte... O solo a personas? Hay... Yo creo que por todas las calles... Pasan... Pueden pasar carros... Porque son muy estrechitos... Los carros... Y las calles... Son anchas... Mmm... De las que hay... La más estrecha... Es la calle principal... Pero es que tiene otro motivo... Que la calle principal... Sea más estrecha... Tenéis que venir a verlo... Claro... La... Claro... La hipótesis... Que decía Antonio... De toda esta... Área... Sin... Sin excavar... Eh... La verdad... Es que estamos... Cuando nos lo ha dicho... Hemos caído en cuenta... Y hemos dicho... Pues a lo mejor es verdad... Lo que nos ha dicho... Pero... Ya decimos... Que no lo vamos a descubrir... Porque eso lo tenéis que descubrir... Cuando estéis vosotros... Aquí... Con la goma... Sí... Ah... Mira... Para... Como... Como curiosidad... No sé si... Vais a... A ver esto... El... Veis el... El clavo con las cuerdas... Esto es para... Como curiosidad arqueológica... Esto es para delimitar las catas... Para... Las... Que son las cuadrículas... ¿Verdad? Para poder luego... Hacer la prospección primero... Y luego la... La excavación... In situ... Entonces... Para que veáis como... Eh... Parte de la metodología... Del arqueólogo... Está... Eh... Aquí... En el marchín del hoyo... ¿Vale? Para que lo podáis ver... Y con cuidado pasar... Ahora sacas una vista... Sí... De la zona... Que hemos estado excavando... Lo que estamos viendo es... La zona que hemos empezado... A excavar el año pasado... Que nos hemos quedado a medias... Y lo que estamos viendo... Más a la izquierda... Es el final... De... La calle... Que da... Directamente... A la... Bueno... Las tres calles... Desembocan en la plaza... Pero digamos... Según se entra... Esa es la primera calle... Que uno tiene más cerca... Y estamos viendo el final... El final de la calle... Porque esa es la fachada... Y este muro perpendicular... Es el final de esta manzana... Nos podemos ir acercando... Sí... Con cuidado de no pisar las cuerdas... Para que veáis que los arquílogos... No... No van con... Mira... También tenéis aquí... Para que veáis... Más o menos... Cómo sería... La... La... La cuerda... ¿Verdad? Y luego... Cómo se va cortando... Y se va excavando... De forma paralela... O encima... De la... De la cuerda... ¿Vale? Que ya la estaba yo... Pisando por aquí... ¿Vale? Toda esta zona... Que está con una cuerda... Pues... Toda la zona del interior... Es la que se... Se va excavando... ¿Vale? Para que también sepáis... Y... De esta forma... Cada cuadrícula... Pues... Recibe... Un número... O una letra... Para ir señalando... Como si fuera un... Un hundir la frota... O una cuadrícula... Para decir... Dónde se ha encontrado... Tal... Estructura... Tal objeto... Pues se ha encontrado... En esta cuadrícula... Que corresponde también... A tal estrato... Y luego ya en profundidad... Pues ya se va... También poniendo... Otros... Números... ¿No? Según... Si por ejemplo... Tenemos la cata número 1... Pues si vamos bajando... Pues... Cata 1A... En el estrato... 1B... 1C... Según... Los niveles de... De estratigrafía... De profundidad... En los que nos vamos encontrando... Y... 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 En el yacimiento... ¿Vale? Así... Sí... Enseñamos un poco de todo... Así es... Como están denominadas... Cada... Cuadrícula de metro cuadrado... Eh... El corte o la excavación... Es toda la superficie que vemos... Y toda ya está subdividida... En cuadrículas de metro cuadrado... Que las que hemos ido rebajando... Conforme alzadas artificiales... O alzadas naturales... Según nos ha interesado... A la vista de lo que ya llevábamos excavado con anterioridad... ¿No? Eh... Está en el estado en que nos lo encontramos... Porque se nos acabó el tiempo... Y... Y no podíamos continuar... Y entonces... Había que preservar los restos que estábamos excavando... De ahí... Que... En... En esta primera... Estancia cuadrada... Nos hayamos quedado en el nivel superficial... En la siguiente habitación... Que es la segunda... Y la tercera que vemos... Ahí... Eh... La excavación... Se ha quedado... En el suelo que pisaron las últimas personas que vivieron en la ciudad... Porque ese propio suelo... Está protegiendo lo que hay debajo... Mmm... La verdad es que... Eh... Si tenéis la... La oportunidad de... De venir... También podéis... Y sobre todo... Si tenéis la oportunidad de... De hacer alguna excavación alguna vez... O habéis... Hecho... Eh... Como hemos podido hacer... Por ejemplo... Antonio... Como yo... En otros yacimientos... O en este... Antonio... Lo ha hecho aquí... Pues... Digamos... Eh... Ver... Y sentir... Las mismas piedras... Por así decirlo... Que... Hace dos mil años... O hace dos mil quinientos años... Eh... Tocaron y pisaron... Mmm... Todos estos... Iberos y romanos... O... O... De cualquier época que podáis excavar... Nos preguntaban antes... Eh... Y además es muy emocionante... Eh... El encontrarse piezas... ¿Verdad? De... De cerámica... Aunque sean... Eh... Si es lo más entero mejor... Pero... Encontrarse piezas... Y sentir... Que algo... Que alguien... Ah... Las ha utilizado... Hace... Más de dos mil años... Es... La verdad es que es... Es emocionante, ¿no? Aunque sea repetitivo... Encontrarse... Teselas... Por ejemplo... En época romana... Pues... Y miles de teselas... Pero bueno... Es impresionante también... De encontrarse todo eso... Que... Que se nos ha conservado, ¿no? Que nos preguntaba antes... Un... Un... Teo espectador... Que... Que cronología tenía el... El yacimiento... Desde qué época más o menos... Se sabe que ha sido poblado... Pues... Pienso que hay gente habitando el sitio... Desde el siglo V... Antes de Cristo... Hasta... Antes decía yo... Que se me acababa el cambio de era... Ya no sé si a mediados del siglo... Primero después de... O tengo que seguir avanzando un poco en el tiempo... Hasta que no estudiemos... El material de la excavación... Y si se puede... Revisar lo que haya en el Museo de Cuenca... No me atrevo... A poner la fecha final... Una cronología... La fecha final no... ¿Sabemos cómo empieza? Si no... Sabemos ahora mismo... Que hay cuatro momentos de ocupación... En el sitio... El primer momento... Corresponde con unas cerámicas hechas a mano... De las que no conozco las estructuras... Se construye el poblado... Las calles... La muralla... El foso... Se habita... Eso se destruye... Se desescombra... Y se reconstruye... Por otros íberos... Esos íberos... Lo están usando... No sé si hasta el siglo III... O hasta el siglo II... Ahí estoy... Y sobre... Eso se destruye... Y sobre ese poblado destruido... Se allana el escombro... Y se continúa viviendo... Y viven los que... Depositan la maldición... En el sitio cercano al que se encontró... Y ese se... Creo que es el final... Del momento del yacimiento... Pero claro... Hay que tener más material... Para poder afinar con la cronología... Claro... Pues... ¿Qué nos queda por...? Bueno... Ya hemos visto... Todo... Queda esta manzana... Que... Si quieres... Sácales un poco... Con más detalle... Para que vean... Que estos espacios íberos... Que funcionan a la par... Que... Lo primero que empezamos a ver... En las casas adosadas a la muralla... Donde estaban los molinos... Tenían una forma... Y unas dimensiones... Después hemos visto... La manzana central... De la ciudadela... Que tiene otra configuración... Diferente a la anterior... Pues ahora vemos... Otra... Otros espacios distintos... Que... La excavación ha confirmado... Lo que nos había dado... La prospección geofísica... Son unos espacios... Más bien cuadrados... Muy regulares... Que se prolongan... Hasta casi... La puerta... Hay una zona... Que no está clara... En la geofísica... Pero la excavación... Dará... Seguramente... Que son estos espacios... Con poco... Al menos... En lo que estamos viendo... No tienen un acceso directo... Desde la calle... Sino que sentaría... Por la parte de atrás... A un espacio central... Del que da acceso... A los distintos espacios... De ese centro... Se pasa aquí... Se pasa a la habitación del fondo... Se pasa a esa... De esta... Se pasa aquí... Asómate... Porque aunque está sin excavar... Nos preguntan... Eh... La construcción es típica... Poca cimentación... Eh... Piedra... Un metro... Zócalo... Y el resto de adobe... De barro... Exactamente... Eso es... Un zócalo de piedra... Cogido con... Con barro... Y unas paredes... Con alzado... En este caso... Son de adobes... Algunas habitaciones... Como vimos al principio... O hay otros restos aquí... Tienen un enlucido... Al interior... Y alguna fachada... Los adobes... Tenían un enlucido... Pintado de naranja... Rojo... Una cosa... Parecida... Sí... Como se ha podido... Reconstruir... En... Algunas de... De las casas... Que hemos visto... Al principio... Eh... Nos pregunta... Nada doblado... Si... Posiblemente... Podría ser un foro... Esa es... Espacio de ahí... A... No... Se puede decir... Ni que sí... Ni que no... Yo no... Hay que venir aquí... A verlo... Yo no creo que sea el concepto de foro romano... Aquí la plaza está en otro sitio... Y lo que hay es... Una manzana más... No es una plaza grande en la que hay construcciones importantes... Y hasta ahí se puede decir... Hasta ahí se puede decir... Esto es como jugar al 1-2-3... Hasta aquí puedo leer... Lo que es la... Lo que es la... La plaza... Que es... La... La parte que hemos... Pasado antes... Que ahora... Vamos a finalizar... Justamente... En ese mismo sitio... Es precisamente esto de aquí... Lo que se ha considerado como... Como la plaza, ¿no? De... Que es... Justamente que da... A la entrada... Del pueblo que es... Esto de aquí... Y toda esta parte de aquí... Bordeando es la... Es la muralla... ¿No? Que ahora... Vamos a seguir viendo... Desde aquí casi lo ves... Ponte aquí... Si tienes una vista de la plaza entera... Sí... Eh... Tonos ocres... Hay estudios de pigmentación... Eh... Sí, ¿no? Lo que se han encontrado... La zona... Zona... Hay restos de pigmentación... Porque la hemos visto... Pero no se ha hecho ningún análisis... Y yo no he querido coger ninguna muestra... Para preservar... Las pinturas... De hecho... Bueno... El enlucido pintado... De hecho... El original está conservado ahí... Sí... Conservar eso... Yo no podía hacerlo... Ni en tiempo... Ni con dinero suficiente... Entonces... Mejor que esté enterrado... Claro... Sí... Por... Por suerte... Por desgracia... Hay que... Hacerlo así... ¿No? Sí... Esto es... Esto sería... Lo que es la... La plaza... ¿Vale? Toda esa zona... De plaza... La zona de... Primera de reunión... Con la puerta de entrada... Al poblado... Seguramente sea... Una doble puerta... ¿No? Como nos has explicado antes al... Inicio... Y... Toda esta zona de... De aquí... Que esto es lo que daría... A una calle... Que vendría por aquí... ¿Vale? Paralelo... A este... A este muro... Y aquí también se ve... Otra cosa que expliqué al principio... Es como tenemos... El muro antiguo... Del primer poblado íbero... Y... La reconstrucción... En la fase siguiente íbera... De ese mismo muro... Con una técnica... Un poquito peor... En este caso... El muro antiguo... Es más ancho... El siguiente muro... Más moderno... Es más estrecho... Este es el antiguo... Y este es el moderno... Y eso es importante... Mantiene... La alineación de la fachada... No la alineación del interior... Pero sí la de la fachada... Este... Este es el que tenía... La pared de la calle... Estaba pintada... De color rojo... Naranja... Vale... Pues... Nos vamos a quedar... Con... La última imagen... Que vamos a... A salir... Que nos... Que nos veamos... Que se vea... Lo que es esto... Va Antonio y yo... Para... Para despedirnos... Vamos a... Sí... Vamos a hablar alto... Bueno... Eh... Este... Antonio Madrigal... Como habéis visto... Al principio del vídeo... Que nos ha hecho... Una guía... Magnífica... De lo que es... El... El yacimiento... Y nos ha explicado... In situ... Eh... El mismo... ¿No? Os invitamos... A que vengáis... A Barchín del Hoyo... Le... Conozcáis... A Antonio... Que además... Es una... Buena persona... Eh... Y además... De las pocas... Que quedan... En el mundo... De la arqueología... Y... El yacimiento... Que es... Impresionante... No es que sea... Eh... Muy grande... Pero es... Importante... Para que lo... Dentro de lo que es... El ámbito ibero... Así que... Nada... Felicitarte... Darte las gracias... Antonio... Por... Hacer este... Esta explicación... Además en... En directo... Y para... Amor religioso... Y... Nada... Así que... No se puede... Hacer nada... Así que... A todos los que... Habéis visto el vídeo... Habéis comentado... Daros también las gracias... Por estar... A estas horas de... Del mediodía... Que ya son las dos y algo... Ya es la hora de comer... Y... Eh... Aguantar... Y que nosotros... Podamos haber aguantado... Este... Este calor... Esta... Canícula... De... De verano... Así que... Nada... Vale... Gracias a todos... Y muchísimas gracias... Hasta pronto... A todos... Hasta pronto... De verano...